Y bueno, las autoridades se han movilizado en Suecia para dar con los ladrones que escaparon en una lancha rápida como de película, tras robarse las joyas de la corona sueca de 400 años de antigüedad. Aquí está el botín, son dos coronas de oro, una cruz y un orbe del siglo XVII que pertenecieron al rey Carlos IX y a su esposa Cristina. Los testigos vieron a los sospechosos saliendo de esta catedral donde se exhibían las joyas y saltando a una lancha atracada en el lago junto al templo. Se cree que los bandidos huyeron por el vasto sistema de lagos de Estocolmo, así que de película. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos.